Emma, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando poemas que estén en español para mi clase, pero no puedo encontrar los poemas de Pablo Neruda. Cuando era niño, me encantaban los poemas de Neruda. Pero nadie sabe dónde están. Los perdieron más de diez años. ¿Nadie? Entonces, buscaré poemas. Dame este mapa. Con mi razón apenas, con mis dedos, con lentas aguas lentas inundadas, caigo al imperio de los no me olvides, a una tenaz atmósfera de luto, a una olvidada sala de caída, a un recimo de tréboles amargos. Caigo en la sombra, en miedo de destruidas cosas, y miro arañas, y apesinto bosques de secretas maderas inconclusas, y ando entre húmedas fibras arrancadas, al vivo ser de sustancia y silencio. Dulce materia, oh rosa de alas secas, en mi hundimiento, tus pelatos subo con pies pesados de roja fatija. En tu cadral, dura mi ordillo, golpeándome, los labios con un ángel. Es que soy yo ante tu color de mundo, ante tus pálidas, espadas muertes, ante tus corazones reunidos, ante tu silenciosa multitud. Soy yo ante tu ola de olores muriendo, envueltos en otoño y resistencia. Soy yo emprendiendo un viaje funerario entre tus cicatrices amarillas. Soy yo con mis lamentos sin origen, sin alimentos, desvelado, solo, entrando oscurricidos corredores, llegando a tu materia misteriosa. Veo moverse tus corrientes secas, veo crecer manos interrumpidas, oigo tus vegetales oceánicos, crujir de noche y furia sacucidios, y siento morir hojas así adentro, incorporando materiales verdes a tu inmovilidad desemparada. Papá, no pudo encontrar poemas. ¿Estás cerca del río? Lleva sus botas y trata ahí. No estoy seguro que esté trabajando, pero trataré. Si solamente me tocaras el corazón, si solamente pusieras tu boca en mi corazón, tu fina boca, tus dientes, si pusieras tu lengua como una flecha roja, allí, donde mi corazón polvorriento golpea, si soplaras en mi corazón, cerca del mar, llorando, sonaría con un ruido oscuro, con sonido de ruedas de tren con sueño, como aguas vacilantes, como el otoño en hojas, como sangre, con un ruido de llamas húmedas, quemando el cielo, sonando como sueños o ramas o lluvias, o bocinas de puerto triste. Si tu sol pelaras en mi corazón cerca del mar, como un fantasma blanco, al borde en la espuma, en mitad del viento, como un fantasma desencadenido a la orilla del mar, llorando, como ausencia extendida, como campana súbita, el mar reparte del sonido del corazón, lloviendo, atardeciendo, en una costa sola, la noche cae sin duda, y su lúgubre azul de estendarte en naufragio. Se puebla de planetas de plata enroquecida y sueña el corazón como un caracol agrio, llama o mar, o lamento, o derretido a espanto, es parecido en desgracias y olas desvencijadas. De lo sonora el mar acusa, sus sombras recostadas, sus amápolas verdes. Si existieras de pronto, en una costa lúgubre, rodeada por el día muerto, frente a una nueva noche, llena de olas, y soplaras en mi corazón de miedo frío, soplaras en la sangre sola de mi corazón, soplaras en su movimiento de paloma con llamas, sonarían sus negras sílabas de sangre, crecieran sus incestantes aguas rojas, y sonaría, sonaría a sombras, sonaría como la muerte, llamaría como un tubo lleno de viento o llanto, o una botella echando espanto a borbóntones. Así es, y los relámpagos cubrían tus trenzas. Papá, otra vez no pude encontrar poemas. Hay duda que puede encontrarlos. Es difícil el arte. La naturaleza es una fuente del arte, como el desierto o los terremotos. Busca las fuentes, y puede encontrar poemas. ¿Has viajado por la naturaleza? Si me preguntáis en dónde he estado, debo decir, sucede. Debo de hablar del suelo que oscurecen las piedras, del río que durando se destruye. No sé sino las cosas que los pájaros pierden, el mar dejado atrás, o mi hermana llorando. ¿Por qué tantas regiones? ¿Por qué un día se junta con un día? ¿Por qué una negra noche se acumula en la boca? ¿Por qué muertos? Si me preguntáis de dónde vengo, tengo que conversar con cosas rotas, con utensilios demasiado amargos, con grandes bestias a menudo podridas, y con mi aconojado corazón. Yo sé qué necesito hacer. Thank you. Poco a poco, y también mucho a mucho, me sucedió la vida, y qué insignificante en este asunto. Estas venas llevaron sangre mía, que pocas veces vi. Respire el aire de tantas regiones. Yo sé la importancia de poemas, de arte, de las palabras de personas que no están viven ahora, pero los artistas saben la importancia de las palabras para el futuro. Las emociones, los sentidos. Poemas son sentidos del pasado para el futuro. Un regalo para el presente. Es todo para mi video. Gracias por ver. Entonces, hay una cosa más. Tengo mi diario de español para mis actividades culturales y vocabularios. Este diario es todo el semestre mis actividades culturales, vocabularios, españoles, como escuchar CNN en español o leer poemas de Pablo Negra o un podcast de El Chapo o Las vacunas de COVID o también leer otros libros como Harry Potter en español. Pero mucho mucho del tiempo escuchaba el nosario en español lento, News and Slow Spanish. para expandir mi vocabulario para engordarlo. Y también el app de HelloTalk fue tan ayudante porque hay personas hispanohablantes que puedo hablar con y los pueden ayudarme con mi vocabulario o mi gramática o que son palabras que muchas personas no usan en realidad. Hay como más de 200 mensajes para mí en esta app. Fue muy divertido. y mucho del noviembre yo leí poemas de Pablo Neruda porque me encantan poemas. Escribo 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 poemas en inglés y de leer poemas en español fue muy divertido para ayudar a mi vocabulario palabras artísticas que no que no sé también hay palabras como pensadilla velas ladrido campana tumbas tumbas cadáveres como corpses muy interesantes en este es mi diario me gusta mucho fue muy divertido y es el fin de mi proyecto gracias mucho profesor bien por un semestre muy divertido yo aprendí mucho aprendí mucho de español aunque que es en línea es difícil pero muchas gracias gracias ¡Gracias!